... ...hoy nos encontramos en el Centro de Salud de Marchena... ...la próxima semana comienza la campaña de vacunación contra la gripe... ...concretamente el día 27 se comenzará a vacunar aquí en el Centro de Salud de nuestra localidad... ...estamos con Mercedes Ponce que es la coordinadora de esta campaña de vacunación... ...buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como hemos dicho ya la semana que viene comenzáis con esta campaña. Vamos con la campaña, sí. La campaña comienza el lunes 26 que es cuando la Consejería de Salud da carta blanca... ...digamos para que inicie y inicie toda Andalucía al mismo tiempo... ...y nosotros comenzamos ese mismo día 26... ...pero como habitualmente salimos fuera a vacunar... ...salimos otros días distintos. El día 26 sí que ya existe una agenda que a través de Salud Responde puede llamar el que quiera para pedir cita. Habitualmente los mayores de 65 años, porque lo que le piden es que sean mayores de 65 años... ...el que sea menor de 65, como debe de tener alguna patología... ...que el médico crea conveniente la vacunación... ...si le ponen alguna pega o algo en Salud Responde, tuviera problemas... ...no tiene más que acudir al centro... ...y pedir la cita aquí en el centro de salud. Todas las personas que se quieran vacunar lo tienen que hacer a través de cita... ...tanto sea en el centro de salud como sea en diferentes asociaciones del municipio... ...que también os desplazáis a ellas, ¿no? En las asociaciones no hay que pedir cita, porque tenemos unos días y unas horas... ...y lo único que el que tenga alguna patología concreta nos presenta su DNI... ...y el informe que indique que le recomienda la vacunación... ...y se la ponemos sin ningún problema. La cita sí, si acude al centro de salud si necesitamos cita para tener previsto... ...la gente que acude y las vacunas y demás. Si te parece, Mercedes, hablamos un poquito de las fechas y el horario... ...en los lugares que vais a estar la próxima semana. Como hemos dicho antes, aunque la campaña empieza el 26... ...el primer día que nosotros vamos a vacunar abiertamente sin cita... ...es el día 27 de octubre, que es martes... ...y lo haremos aquí en el centro de salud de 4 a 6 de la tarde. Seguramente se hagan la consulta a 15, pero bueno, no tienen más que llegar... ...y sobre la marcha ese día, si hay algún cambio, se le indica y no hay ningún problema. Después, el siguiente día sería el 29 de octubre, que es jueves... ...que iremos al complejo parroquial, también iremos a las 4 de la tarde. El 5 de noviembre iremos a la Casa Hermandad del Dulce Nombre... ...que es la zona más céntrica, también iremos a las 4. El 9 de noviembre iremos a la Asociación de Vecinos de la Alameda. El 11 de noviembre iremos a la Asociación de Vecinos San Miguel. El 12 de noviembre volveremos a vacunar aquí en el centro de salud. Ese día lo haremos a las 10 de la mañana. Como ya lo hemos vacunado un día por la tarde, para el que tenga problemas de horario y demás... ...y se quiera acercar, pues a las 10 de la mañana, el 12 de noviembre... ...lo haremos aquí en el centro también, a todo el que llegue. El 17 de noviembre lo haremos en la Asociación de Diabéticos... ...y el 18 de noviembre en la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín. Esos son los días que salimos fuera y que el resto de días, a diario... ...hay una agenda disponible para Salud Responde para el que necesite pedir cita. Hablamos ahora, si te parece, de los grupos de riesgo. ¿Quiénes son las personas que se tienen que vacunar realmente? La vacuna está recomendada para las personas o indicada para las personas mayores de 65 años. Es recomendable que se las pongan. Entonces, esas personas acuden con su DNI y está recomendado y se les pone la vacunación. Después, siempre por debajo de esa edad, pues depende de las patologías que presenten. Normalmente, pues son las personas que tienen enfermedades crónicas cardiovasculares... ...o personas que tienen enfermedades metabólicas, bien sea niños o cualquier persona adulta... ...adulta por debajo de 65, por encima de 65 también, pero ya con que tengan la edad suficiente. Las personas que tengan insuficiencia renal, que tengan alguna enfermedad de hemoglobina... ...que tengan enfermedad hepática, que tengan enfermedades neuromusculares... ...inmunosupresión por algún tipo de fármaco o por algún tipo de enfermedad... ...y que tengan trastornos y enfermedades que conlleven a disfunciones congénitas. Cualquier problema congénito también está recomendada la vacunación. Después, además de todo, también a los niños que tengan un tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico. De todas formas, toda esta población son sus promes médicos los que les recomiendan la vacuna... ...le hacen su indicación y se les pone. Sería conveniente también las personas que trabajan al cuidado de personas mayores... ...nosotros los sanitarios, que también nos vacunamos todos los años... ...y después a otro tipo de corporación como son las fuerzas de seguridad, protección civil... ...ese tipo de trabajo los bomberos, también sería recomendable que se pusieran. Todas que haya profesiones que tengan algún tipo de contacto con el resto de personas... ...y demás que pueda provocar en esa persona que sí es susceptible de alguna enfermedad... ...pues sería bueno que se vacunaran. ¿Y por qué es importante, Mercedes, vacunarse contra la gripe? Pues principalmente por lo que hablamos. Más que por la gripe en sí, por el riesgo de complicación que pueda tener una persona con cierta patología. Y este año siempre se habla de las cepas de la gripe que vienen más fuertes, más flojas. ¿Este año cómo se sabe ya cómo va a ser esa gripe? Este año hay poco movimiento de gripe. Está todo el sistema sanitario como muy relajado. No se ve que no se ha presentado todavía ningún caso de gripe y no ha habido muchos problemas. El año pasado tampoco hubo gran problema, entonces no se prevé que venga excesivamente fuerte. Pero claro, habrá que dejar que... También hay que discutir entre la gripe y un resfriado común, ¿no? No quiere decir que la persona que se vacune contra la gripe no se vaya a resfriar en todo el invierno, ¿no? No, no. Eso pasa mucho y claro, es que el resfriado no lo va a evitar esta vacuna. No es lo mismo un resfriado que una gripe. Entonces, aunque piensen que es la gripe, pero no. La gripe da mucho malestar, necesitas acostarte, no es el resfriado típico de moco, de garganta, de nariz. Y entonces eso no lo va a evitar la vacuna. Todas las personas que tengan alguna duda, que se pase por aquí... Pueden pasarse por el centro de salud y nosotros le aclaramos las dudas que tanto nosotros, los enfermeros, como sus médicos, le irán indicando el sitio que le interese más para vacunarse. Si necesita algún documento para presentar, se lo facilitan ellos y ningún problema. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Gracias. Gracias.